Música Pues la verdad yo aprendí aproximadamente a los 17 años y así empezar a hacer así para tener un beneficio económico empecé como a los 27 o 28 años. Música También como le digo hay personas que desde pequeñas han empezado con la tortilla. Hay personas que pues desafortunadamente hay niñas que desde 12, 13 años ellas ya están haciendo tortillos. Hay varias que tienen que apoyar a sus mamás en ese aspecto. Hay pequeñas que ya las mamás son mamás al mercado a vender la tortilla porque ellas se tienen, las mamás se tienen que quedar a hacer la comida, limpiar la casa, hacer lo demás que hacer. O hay muchas que se quedan haciendo más tortillas. Pues la verdad yo me la paso este... Haciendo... Empezaré a las 9 y terminaré a las 2 de la tarde porque tenemos que hacer la comida. Bueno, mi marido llega a comer a las 3 y media. Pero hay otras que prácticamente se la pasan haciendo todo el día tortillas. Y aquí hay muchas que pues prácticamente mantienen al esposo porque ahorita muchos pues son albañiles acá. Pero hay escasez de trabajo. Entonces ellas le tienen que echar los kilos a la molienda para poder sustentar a sus hijos. Hasta la familia más que nada. No es que sea negocio para mí o algo, sino lo que pasa es que yo tengo un niño con discapacidad. Él tiene el síndrome de Lennox-Gastón y entonces pues no puedo trabajar. Por eso en la casa pues hago tortillas y pues ya las... Hay unas personas que las vienen a traer o nada más se van a dejar las tortillas porque tengo que hacerme cargo de él. Que su pañal, ya tiene 11 años. Esperamos a pañal, bueno, para darle de comer y todo eso. A raíz de él pues fue que me quedé con esto porque pues no hay otra opción ahorita. Y como ya está grande, porque eso es una enfermedad muy cara. Los medicamentos que él consume son muy caros. Pues pues son muy caros. Y la verdad pues no alcanzaría... Buenos días. No alcanzaría el sustento económico de la familia. Por eso de ese modo apoyo a mi marido con las tortillas. Que no es mucho, ¿verdad? Porque pues no es gran cosa, pero pues algo por lo menos para el pan, para la leche, para cosas sencillas.